Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Este domingo quince de diciembre, la capital camina con los candidatos del cambio. Luis Abinader, presidente. Faride Raful, senadora. Carolina Mejía, nuestra alcaldesa. Toma nota y no te lo pierdas. La cita es a las tres de la tarde de este domingo, desde la Nicolás de Obando con Ortega y Gasset en Cristo Rey. Acompañemos a Luis, Faride, Carolina y los demás candidatos del cambio, recorriendo los barrios de la capital, desde Cristo Rey hasta el Malecón. Te invita el Partido Revolucionario Moderno.